A partir de esta semana entregarán 80 eficientizadores que son aparatos que pueden oxigenar la combustión para así reducir la contaminación en un 78% que proviene de los hornos tradicionales para elaborar ladrillos. Resaltar que la acción es una medida inmediata pero no permanente porque se continúa con el objetivo de tener un parque ladrillero, informó Oscar Chávez, director de Medio Ambiente. Mira, en esta etapa se tienen contemplados entregar 80 eficientizadores, son unos aparatos que oxigenan la combustión y en ese sentido ayudan a disminuir la contaminación hasta en un 60% de un horno tradicional y de los MK como los que tenemos en el parque industrial ladrillero ayudan hasta en un 78%. Por eso que en el parque industrial ladrillero se hace este tipo de quemas y en ese sentido ayudan a disminuir mucho la contaminación. Es una medida inmediata más no permanente, eso sí hay que dejarlo muy claro. No quiere decir que con la entrega de estos eficientadores ya los productores de ladrillos se van a quedar en la mancha urbana. Es mientras buscamos soluciones y el alcalde nos dio la indicación de que hiciéramos algo ahorita, inmediato, para coadyuvar a tener menos contaminación y a mantener nuestro cielo así como lo tenemos. Durango presumimos de un cielo despejado, de un aire limpio y en ese sentido queremos colaborar para seguir que siga siendo de esa manera. Este eficientador es como un soplador, oxigena la combustión, te digo, le echa aire, oxígeno a la quema para que eficiente el tema, por eso también les llaman eficientadores. Y es como cuando tú enciendes un carbón para una carne asada, cuando le empiezas a echar ericito, echa menos humo. Haz de cuenta, es la misma función y en ese sentido, te digo, es una solución inmediata porque al momento es de fácil instalación, se conecta la luz 110 y el motor empieza a generar oxígeno. En ese sentido, te digo, se están entregando estos, primera etapa, 80 eficientadores, tenemos alrededor de 245 ladrilleras aquí en Durango, o sea, vamos a hacer otras dos etapas para completar todas las ladrilleras que están aquí en la mancha urbana, pero definitivamente no es una solución que el alcalde quiere, o sea, esto es algo inmediato mientras se buscan soluciones definitivas. ¡Gracias!